Reconsideración de la minuta número 6, por favor, Presidente, si me permite el pleno. A consideración de la reconsideración, no hay oposición. Sí. Punto 6, del punto 6. Presidente, la minuta 6, este... Se plantea, Presidente, honrarle a un distinguido ciudadano que formó parte del conjunto Los Paraguayos de Luis Alberto del Paraná. Ángel Pato García estuvo varios años, conformó ese grupo paraguayo que hizo recorrer nuestra música, llevó adelante a nuestra patria en los mejores escenarios del mundo, cantando a emperadores, a jefes de Estado, a príncipes, a reyes, en grandes, grandes acontecimientos internacionales. Ángel Pato García, Presidente, nació, cierto, en Posadas, pero no tuvo ningún inconveniente para que en la década, a finales del 60, pueda conformar el conjunto de Luis Alberto del Paraná, los paraguayos. Méritos más que sobrados lo tiene para que esta Junta Municipal pueda declarar a los ciudadanos ilustres, Presidente. Honró a nuestra patria, levantó la bandera paraguaya, se vistió de paraguayo, siendo posadeño argentino inclusive, cantó música paraguayas. No solamente es un gran poeta, es un gran músico, respetado y reconocido a nivel internacional, a nivel mundial, por el talento que tiene en la ejecución del requinto y la guitarra. Por eso, Presidente, le pido al Pleno, a ver si de repente, ahora que se abrió inclusive la frontera con la Argentina, principalmente con Posadas, podamos llevar adelante, antes que expire el mandato de este cuerpo legislativo, honrándolo a él, distinguiendo los ciudadanos ilustres de la ciudad de Asunción. Él no sabe lo que estamos presentando esta mañana, no tiene la más mínima idea ni conocimiento, pero de todas maneras, Presidente, yo creo que como al principio del inicio de la gestión aquí en el Parlamento de la ciudad de Asunción, mi buen amigo, cuasi hermano, el señor Pastor Caballero González, me había manifestado. Hay un pasaje bíblico que dice honrar, honra. Al honrar a los demás, también nos estamos honrando a nosotros mismos, Presidente. Si es que apelo al sentimiento de solidaridad y, por sobre todo, de correspondencia con aquel ciudadano que honró a nuestra patria en los mejores escenarios del mundo. Ángel Pato García, integrante del conjunto de los paraguayos, de Luis Alberto Elbana, el más grande de los embajadores musicales que tuvo la patria paraguaya. Muchas gracias. Bueno, perdón, solicito el tratamiento de sobre tabla, consejera Fioroto. Presidente, solicito su tratamiento de sobre tabla y su posterior resolución, Presidente. A consideración de sobre tabla, no hay oposición. ¿Consejala Fabiana sobre el punto? No, no, no. Quiero hacer una petición, Presidente. Bueno, voy a poner a consideración entonces la aprobación. No hay oposición, se aprueba.